Compacto Económico, compendio de informaciones de los sectores económico y cooperativo de interés nacional. Presenta Gente de Prensa Societad Anónima, con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa, Investigaciones y Verificaciones Societad Anónima, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, Panal Compañía de Seguros Generales Propiedad Cooperativa, Cabal Paraguay, Vipar, Vanguardia y Estilo en Colocación de Vidrios Templados. Muy buenos días, sean bienvenidos a otra edición de Compacto Económico, el programa creado para informarles de los últimos acontecimientos del ámbito empresarial y cooperativo. Estos son algunos temas que ampliaremos hoy. El Comité Nacional de Cooperativistas organizó una charla sobre la importancia de la equidad de género en las cooperativas. El evento se realizó en el marco del decimocuarto aniversario de la COPEX Sanjo. Esta y otras informaciones puedes encontrar en la página web www.prensacooperativa.com o en su edición impresa. Para el encuentro se unieron la Confederación Paraguaya de Cooperativas y la Federación de Cooperativas del Paraguay a través del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas en el aniversario de la Cooperativa de Exalumnos del San José. Con evaluar la importancia de la equidad de género en las entidades solidarias, se busca que hombres y mujeres comprendan los roles para complementarse en todo momento de la vida. Dar un poco más temas, más ítems, más defensa en esa mirada. Aprender un poco más cómo desarrollar esa nueva mirada. Esos lentes, como decimos, esos anteojos que nos ponemos para ver esa mirada de género. En el sentido de poder relacionarnos entre nosotros en una manera diferente, un poco más justa, un poco más humana. Cada uno de nosotros venimos de diferentes... Arrastramos, vamos a decir, cuestiones culturales, cada una en forma diferente, de nuestras casas, comportamientos, costumbres. Y tenemos que relacionarnos en un ambiente que preferiblemente sea agradable, ¿verdad? Evitando así el confrontamiento entre hombres y mujeres, pero tratando de lograr un poco más de equidad, ¿verdad? Tradicionalmente se creía que el tema de género es una cosa de mujeres. Por eso empezamos a formar comités mujeres al interior, de no solamente las cooperativas, sino otros estamentos también. Como por ejemplo los partidos políticos. Hoy día ese enfoque ha cambiado. Cuando hablamos de género estamos hablando de otra cosa que no sea las relaciones entre varones y mujeres. Y cómo se dan estas relaciones. Eso es una mirada de género. El Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas es un órgano auxiliar de la Confederación Paraguaya de Cooperativas. Que, como su nombre lo dice, ¿verdad? La cooperativa trabaja por conseguir que las mujeres, así como los varones, ocupen los espacios de decisión en las cooperativas. En centrales, federaciones y por supuesto en las cooperativas base. Nuestro trabajo principal es la de concienciar a las personas de que tanto el papel del varón como el papel de la mujer son muy importantes e indispensables. Entonces, ambos, ¿verdad? En las acciones que ejecutan las cooperativas para el mejor logro de sus objetivos. FECOPAR tiene tres objetivos fundamentales que fueron los que propiciaron su creación. Que es la defensa gremial, como toda federación, ¿verdad? Que está dentro de la misma ley. La educación en principios y valores cooperativos. Y la federación, en una forma muy particular, colocó también el trabajo en perspectivas de equidad dentro de sus principios fundacionales. En la sede de la cooperativa San Lorenzo se llevó a cabo la tradicional reunión social para homenajear a los socios fundadores con motivo de otro aniversario de la entidad solidaria. En el mes de agosto, la cooperativa San Lorenzo Limitada cumplió otro aniversario. Con ese motivo, se realizaron numerosas actividades durante todo el mes, entre conferencias, reuniones sociales, contribuciones a la comunidad y sorteos para los asociados. Como ocurriera con casi todas las entidades solidarias del país, los inicios de San Lorenzo Limitada fueron muy modestos. Es un día muy especial, donde estamos agasajando a nuestros socios fundadores, aquellos hombres y mujeres que soñaron de ver una cooperativa. Ahora es una bella realidad, como se quiere decir, contundente. Y realmente yo tenía un sueño de crear la cooperativa porque nosotros estábamos en la Cámara Junior y queríamos fundar la cooperativa, pero no teníamos la cantidad de gente que queríamos. Vinieron un grupo de personas, de comerciantes, que querían una mutual y les convencimos para que se haga a esa gente, para que se haga una cooperativa. Y ahí nos juntamos gente de la Cámara Junior, Club de Leones, empleados municipales y se hizo la cooperativa. Esto vino un progreso extraordinario, crecimos todos, creció San Lorenzo y también creció mucho la cooperativa San Lorenzo. Cuando fundamos nosotros, éramos la segunda cooperativa acá que se fundaba, no se conocía lo que era una cooperativa. Y lo que es ahora para mí es extraordinario y pienso cada vez que es una cosa demasiado linda y que no pensamos, yo al menos nunca pensé que iba a ser así. En una cooperativa, los comités cumplen una función importante en cuanto a la capacitación de cada uno de los integrantes de la familia de una entidad solidaria. Es el caso de los comités de educación y viviendas. En COFAN, el Comité de Viviendas inculca al socio, dentro de sus posibilidades, pagar por la casa propia a través de créditos o accediendo a las viviendas construidas por la entidad a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. El crédito nosotros otorgamos en Guaraníes. Luego de haber presentado un proyecto analizado en el Comité de Viviendas, aprobado eso, en base a las reglamentaciones exigidas por la Agencia Financiera de Desarrollo, se eleva al Consejo de Administración para su visto bueno. Una vez tenido la resolución del Consejo, pasa a la Agencia Financiera de Desarrollo para su consideración y estudio. La COFAN, a través del Comité de Viviendas, se está abocando también al sorteo de una casa mensual para los socios, que ya seguramente ya es el segundo proyecto que ya se está por culminar. Y esas casas ya se están entregando a los socios beneficiarios. Por su parte, el Comité de Educación realiza charlas y reuniones informativas para los socios y cooperativistas en general sobre diversos temas de interés y con gran participación. Siempre de acuerdo al criterio del Consejo de Administración se realizan las charlas, los cursos, pero está en la carpeta para septiembre, curso oratorio dirigido para dirigentes y a los funcionarios con cargo dirigencial que desarrollan actividades y a los interesados en general, pero serían horas de actividad más para dirigentes. Y después tenemos otras actividades como sociales, como sería por el Día de la Juventud y un torneo a nivel de cooperativas fraternas. Hoy presentamos a Eugenia Scholler, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, quien realizó un recuento de los 39 años de la entidad. En este tiempo, cada uno de los miembros de la FECOPROT contribuyeron al engrandecimiento del país, convirtiéndose en grandes productores en los diferentes rubros exportables y para consumo local. Los logros que conseguimos a través de la Federación es justamente todo lo que implica los impuestos, todo lo que se quiso aplicar al sector productivo, como mencioné ya, de que, por ejemplo, aplicarle el 10 o el 15% en estado natural a los productos. Esto se trabajó mucho, se peleó en muchas instituciones y con muchos sectores para lograr. Imagínense que si se hubiese aplicado este impuesto en estado natural, eso significaría prácticamente la tumba del sector productivo, hablando de granos. También el respeto de las autoridades en general hacia la institución, eso se tiene ya hace muchos años y vamos a seguir manteniendo esto con toda la estructura. Y también uno de los logros que tenemos es justamente la construcción de este hermoso laboratorio que tenemos acá en el predio de la Federación, que se está construyendo y estaríamos inaugurando fines de octubre, seguramente noviembre, más tardar. También el logro que estamos teniendo sobre la reglamentación de la cadena láctea, que hace poquito nos dieron el dictamen a favor en Cama de Diputados y también en Senadores, y que ahora está prácticamente en manos del Comité Ejecutivo. En la actualidad, las cooperativas de producción tienen un importante crecimiento en los diferentes rubros de consumo en el país, como los productos exportables, principalmente la carne y sus derivados. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. La Cooperativa Universitaria, entregó en la ciudad de Encarnación, el Kia Río cero kilómetro correspondiente al primer sorteo de la promoción 41 aniversario. Entérate de cómo participar para ganarte los otros espectaculares Kia Río y 38 premios más. Más informes al 61 70 000 o al 0800 11 4100. El fuego destruye todo a su paso. Los imprevistos ocurren cuando menos pensás. Tenés que estar preparado. Panal, te devuelve los daños causados por el fuego. Que nada te tome de sorpresa. Si querés más info, llámanos al 426 000. Con representación en todas las cursales de la Cooperativa Universitaria. No se preocupe, Panal se ocupa. ¿Sabés lo que significa cabal? Significa que podés completar todos tus deseos para comprar el electrodoméstico que tanto deseas. Que siempre quisiste. Para eso y mucho más, tenés cabal. Para pagar tu celular, el cable, el seguro, lo que quieras, a través del débito automático en tu tarjeta. Y cuando te quedas sin efectivo. Para eso también está tu cabal. Ah, también recordá que todas las farmacias aceptan tu cabal. Cabal también te paga el combustible o si quieres viajar, hace las maletas y listo. Justo lo que necesitas para tenerlo todo. La Cooperativa Yoyú celebra de la mejor manera sus 25 años bajando sus tasas para brindarte el crédito que estabas necesitando. De 1 a 12 meses, 12%. De 13 a 18 meses, 16%. De 19 a 24 meses, 22%. Crédito pymes hasta 200 millones de guaraníes. Y con las tarjetas de crédito Cabal y Visa Yoyú, tenés muchas ventajas como descuentos en estaciones de servicios y supermercados. Cooperativa Yoyú. Firme, confiable y solvente. El consultorio médico de la Cooperativa Medalla, Comecop, atiende entre 3.200 y 3.500 personas por mes. Recordemos que el servicio a la salud de esta entidad está abierta a la comunidad, en distintas especialidades y a precios subsidiados. En el servicio médico, una consulta clínica está a 27.000 guaraníes para socios, 35.000 guaraníes para no socios. Por otro lado, eso alienta a las personas a que puedan asociarse y utilizar los demás servicios de la cooperativa. El horario de atención es de 7.30 a 19 horas. Cada especialidad tiene su propio horario. Tenemos el servicio de rayos X, tenemos ecografías, electrocardiogramas, ecocardios, odontología, todas esas especialidades. Esos estudios tenemos, aparte de lo que son la cantidad de especialidades, que en total tenemos 23 especialidades, 22 especialidades. Y ahora se sumó una nueva especialidad, que es la de fonaudiología, que era bastante pedido ya por nuestros pediatras y otorrinos. También tenemos un especialista en columna, que es un traumatólogo. La especialidad en sí ya la teníamos, pero ahora se sumó un nuevo profesional que es especialista exclusivamente en lo que es columna. Entonces son esas dos nuevas opciones que le estamos dando a las personas que quieran asistir a nuestro consultorio. La cooperativa Shortizer y Bancop firmaron una alianza que beneficiará a todos sus clientes. El convenio tiene vigencia hasta el 3 de septiembre del 2015. Con esta alianza se brinda un descuento del 15% en todas las compras hasta un millón de guaraníes. El acuerdo tiene alcance para todos los salones de venta de Shortizer ubicados en la región oriental del país y es exclusiva para las tarjetas de crédito Visa Oro y Clásica emitidas por Bancop. Un beneficio adicional para nuestros clientes consumidores en nuestros propios salones, firmamos esa alianza con Bancop y si el cliente lo ve y si es palpable y es visible en su extracto, el 15%, yo creo que eso nos va a traer a futuro beneficios para el banco, para la cooperativa, para nuestros clientes que al final para ellos lo hacemos. Si el cliente de Shortizer aún no tiene su tarjeta de crédito Bancop puede acceder a este producto, o sea a la tarjeta, en el lugar mismo de Shortizer. Justamente la promoción consiste en que puede acceder a la tarjeta de crédito en el local de Shortizer cuando se va a comprar. Por ejemplo este miércoles tenemos el primer día de descuento 15%, el cliente que se acerca y no tiene su tarjeta, ese mismo día se le puede dar y comprar ya con el descuento. Esa es la promoción, la tarjeta no tiene ningún costo, solo el seguro contra fraude que eso es anual, pero la tarjeta ese es el beneficio que tiene. Se llevó a cabo el sorteo de los círculos de ahorros de Medalla Tu Cooperativa. Los socios participan de los sorteos mensuales entre 5 y 25 millones de guaraníes. En total tenemos 10 círculos, 2 de 5 millones, 1 de 25 millones y 7 de 12 millones de guaraníes. Estos están participando con un aporte mensual, un depósito mensual de 100 mil guaraníes para los premios de 5 millones, 150 mil guaraníes para los premios de 12 millones y 350 mil guaraníes para los premios de 25 millones. Realmente para nosotros es una alegría poder compartir con nuestros socios esta oportunidad que ellos tienen de acceder a un monto importante, por un lado y sobre todas las cosas a un premio estímulo. Para nosotros lo más importante de todo es la cultura del ahorro que generamos en nuestros asociados. El resultado de agosto fue Víctor Espínola, María Bernal con 5 millones de guaraníes, Agustina Costa, Patrocinia Torres, Estela Torres, Blanca Fariña, Miriam Torales, Antonia Aguilera, Miriam Morínigo con 12 millones de guaraníes y Héctor Martínez con 25 millones de guaraníes. Los ganadores debieron estar al día con todas sus obligaciones al momento del sorteo. La cooperativa Ñembu capacita a sus dirigentes y a representantes de entidades vecinas. La actividad contó con el apoyo de la FECOAC. El curso de formación dirigencial avanzado fue organizado en el marco de los festejos de otro aniversario de la cooperativa Ñembu ilimitada. Esta entidad cumple 24 años el próximo 23 de septiembre. El futuro de una empresa cooperativa depende mucho de la dirigencia, ¿verdad? Debemos estar capacitados, preparados, la gente debe entender lo que es el manejo de una empresa cooperativa. Y más todavía en el caso nuestro, una cooperativa pionera en la zona, una cooperativa que ha crecido bastante en todo este tiempo, y donde ya manejamos recursos, pero muy, muy grandes, porque estamos hablando de un activo de más de 25 millones de dólares. Entonces, esto nos obliga a nosotros como dirigentes actuales ir preparando a la gente que en un futuro no tan lejano debe hacer los relevos, la generación de nuevos dirigentes que tenga que ir ocupando los espacios que vamos dejando nosotros experimentados. Y bueno, nos comprometemos de que vamos a ir capacitando a nuestra gente, a nuestros dirigentes, a nuestros funcionarios, y en especial también darle la oportunidad a los asociados que estén interesados en prepararse para ser dirigentes de una empresa cooperativa. La entidad solidaria realizará, dentro de las actividades programadas por el aniversario, este mes, visitas a los colegios de la zona. Dentro de la semana cultural, realizarán el torneo de tecondo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla. Construyendo sueños. La Cooperativa Universitaria entregó en la ciudad de Encarnación, el Kia Río cero kilómetro correspondiente al primer sorteo de la promoción 41 aniversario. Entérate de cómo participar para ganarte los otros espectaculares Kia Río y 38 premios más. Más informes al 61 70 000 o al 0800 11 4100. Porque a ustedes también le puede suceder, no importa si tu vehículo es nuevo o usado, en Banal Seguros tenemos la póliza que necesita. El seguro más seguro, por cobertura y rapidez. Robo, accidentes, pármida total, responsabilidad civil, cobertura a ocupantes. Si querés más info, llámanos al 426 000 con representación en todas las cursales de la Cooperativa Universitaria. No se preocupe, Banal se ocupa. ¿Sabes lo que significa cabal? Significa que podés completar todos tus deseos para comprar el electrodoméstico que tanto deseas, que siempre quisiste. Para eso y mucho más, tenés cabal. Para pagar tu celular, el cable, el seguro, lo que quieras, a través del débito automático en tu tarjeta. Y cuando te quedas sin efectivo. Para eso también está tu cabal. Ah, también recordá que todas las farmacias aceptan tu cabal. Cabal también te paga el combustible o si quieres viajar, hacé las maletas y listo. Justo lo que necesitas para tenerlo todo. La Cooperativa Yoyú celebra de la mejor manera sus 25 años bajando sus tasas para brindarte el crédito que estabas necesitando. De 1 a 12 meses, 12%. De 13 a 18 meses, 16%. De 19 a 24 meses, 22%. Crédito Pymes hasta 200 millones de guaraníes. Y con las tarjetas de crédito Cabal y Visa Yoyú, tenés muchas ventajas como descuentos en estaciones de servicios y supermercados. Cooperativa Yoyú. Firme, confiable y solvente. El Festival Internacional de Jazz es una actividad que realiza desde hace 17 años el Centro Cultural Paraguayo Americano. El lanzamiento de la edición 2014 se realizó ante representantes de las Embajadas de los Estados Unidos y de Argentina. Esta y otras informaciones podés encontrar en la página web www.laprensaparaguay.com o en su edición impresa. El 17º CCPI Jazz Festival se desarrollará en Asunción del 11 al 13 de septiembre en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Contará con la participación de destacadas figuras internacionales y exponentes del jazz de nuestro país. El show empieza a las 20 y 30 horas de verdad, no hora paraguaya, y la costa de las entradas 25 mil por persona por noche, ¿verdad? Y tenemos dos grupos de Estados Unidos, dos grupos de Argentina y dos de Brasil, aparte de cuatro grupos paraguayos que van a estar tocando. Y estamos muy contentos con la calidad de los músicos, tenemos varias novedades. Uno de los grupos norteamericanos es realmente nacido en Paraguay y que mucho tiempo hizo jazz en Paraguay, Dani Cortaza, que viene con tres músicos amigos de Estados Unidos y que va a estar lanzando su CD acá en el CCPA. Pero el festival de jazz es en el Teatro Municipal. La Embajada Argentina nos trae al pianista Adrián Yáez y después el CCPA es, digamos, el que le trae a los otros grupos y coordina Beto Barzotti, es nuestro curador, que es el que encuentra el talento. Y la idea es poder aprovechar, y te digo, los que les gusta el jazz, que ya reserven, que ya noten, el 11, 12 y 13 de septiembre, jazz de la ciudad de Asunción en el Teatro Municipal. Hoy te presentamos a dos hermanos jóvenes, Charlie y José Méndez de la empresa Thin Group, que se dedican a la impresión y bordado sobre remeras. Thin Group, como su nombre mismo lo dice, busca más que vender un producto, vender un servicio, y un servicio bien integral, que va desde el diseño, el asesoramiento al cliente, la creación de productos y la fabricación y, por supuesto, también todo lo que es el servicio de post-venta. Trabajamos todo lo que es la parte de merchandising, regalos empresariales, todo lo que es la parte para incentivos de compra, venta, los puntos de venta, uniformes y también todo lo que es la parte digital, cartelería y todo lo que tenga que ver con el mundo de la publicidad. Creemos que, en fin, la principal propuesta de valor es que tratamos de satisfacer la necesidad del cliente en función no a un producto, sino que a una experiencia, a una experiencia de compra, en lugar de vender merchandising como un producto único, sino que vendemos como un incentivo de venta, por ejemplo, para el cliente. Entonces, lo que nosotros solemos decir es, no es que vendemos un bolígrafo a un cliente determinado, sino que le ayudamos a nuestro cliente a que ese bolígrafo les permita a ellos vender más. Para consultas y pedidos, recurrir a la página web www.singraup.com.pi o a esta dirección, Teniente Juan Alcorta, 2114, Casa Central, en Asunción, teléfono 226720 y el celular 0985-123-191. Un grupo de estudiantes del segundo año B de Ciencias Sociales del Colegio Apostólico San José, lanzó un producto llamado EcoSleep, para mejorar el confort de las mascotas en una forma ecológica. EcoSleep, para comodidad de las mascotas, cuidado de la ecología, está hecho con cubiertas de vehículos, almohadones y telas. Los jóvenes fabricantes participan constantemente de capacitaciones que realizan en Fundación Paraguaya, como también en Junior Achisman Paraguay. Nosotros los acompañamos durante 18 semanas, realmente, si bien ellos llevan adelante como una empresa, tienen un asesoramiento semanal de nuestra parte, una guía de paso a paso cómo generar una empresa, cómo empezarlo, cómo hacer su estudio de mercado, y más que nada, a partir de hoy, la venta. También a todos los grupos que trabajan con nosotros, tenemos dos entrenamientos adicionales, uno es un encuentro de emprendedores, donde todas las empresas o las compañías a nivel de país que están trabajando con nosotros, reciben entrenamiento en liderazgo, emprendedurismo, o conceptos empresariales que ellos también nos pidan. Además, generamos una feria de emprendedores, donde todos los jóvenes pasan por la experiencia de una venta en un shopping, cómo presento mi producto, cómo puedo venderlo, cómo hago que el público se interese y logre vender los productos que hicieron. Y estamos bastante orgullosos, hoy hicimos nuestro lanzamiento, nuestro producto, formar esta parte de lo que es el mercado laboral. Tenemos la estimación de decir que nuestro producto es reciclable y es todo para el confort de las mascotas y también ecológico. Y tenemos bastante demanda, estamos súper contentos, tenemos mucha demanda y espero que esta compañía sea bastante exitosa. Probamos muchos productos, estuvimos y después dijimos, ¿por qué no las ruedas? Y calculamos así, una cama para perros, es algo, realmente ahora nuestras mascotas son súper mimadas y es para ellos, están, las almohadas están fabricadas para compor de ellas. Los precios normales son de 65.000 guaraníes las chicas y las grandes 85.000 guaraníes. Y nos pueden encontrar en Facebook como Escoslip.j, en Instagram de Escoslip.j. Los jóvenes estudiantes practican el emprendedurismo, teniendo cada uno de ellos sus cargos como en una empresa. Practican para que mañana puedan convertirse en verdaderos empresarios. La pausa y ya volvemos. Con tus aportes en la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. La cooperativa universitaria entregó en la ciudad de Encarnación, el Kia Río 0 kilómetro correspondiente al primer sorteo de la promoción 41 aniversario. Entérate de cómo participar para ganarte los otros espectaculares Kia Río y 38 premios más. Más informes al 61 70 000 o al 0811 4100. El fuego destruye todo a su paso. Los imprevistos ocurren cuando menos pensás. Tienes que estar preparado. Panal, te devuelve los daños causados por el fuego. Que nada te tome de sorpresa. Si querés más info, llámanos al 426 000 con representación en todas las cursales de la cooperativa universitaria. No se preocupe, Panal se ocupa. ¿Sabés lo que significa cabal? Significa que podés completar todos tus deseos para comprar el electrodoméstico que tanto deseas. ¡Que siempre quisiste! Para eso y mucho más, tenés cabal. Para pagar tu celular, el cable, el seguro, lo que quieras a través del débito automático en tu tarjeta. Y cuando te quedas sin efectivo. Para eso también está tu cabal. Ah, también recordá que todas las farmacias aceptan tu cabal. Cabal también te paga el combustible o si quieres viajar, hace las maletas y listo. Justo lo que necesitas para tenerlo todo. La cooperativa Yoayú celebra de la mejor manera sus 25 años bajando sus tasas para brindarte el crédito que estabas necesitando. De 1 a 12 meses, 12%. De 13 a 18 meses, 16%. De 19 a 24 meses, 22%. Crédito Pymes hasta 200 millones de guaraníes. Y con las tarjetas de crédito Cabal y Visa Yoayú tenés muchas ventajas como descuentos en estaciones de servicios y supermercados. Cooperativa Yoayú. Firme, confiable y solvente. Mañana es el Día de la Industria. Con ese motivo se ha declarado la Semana del Sector del 1 al 5 de septiembre. Lapso en el cual se realizaron varios eventos recordatorios. Entre esos eventos se realizaron disertaciones sobre la realidad nacional. Una de las preocupaciones sigue siendo la emisión de bonos y su comercialización internacional. Esta actividad contó con la presencia de los miembros del Equipo Económico Nacional que integran los ministros del Gabinete del Presidente de la República. Esta semana de la industria es un periodo de tiempo que nosotros utilizamos para recordar la fundación, para recordar todo lo que hacemos. Nos ponemos a pensar un poco cómo ha evolucionado la industria y qué es lo que tenemos que hacer adelante. Nos encontramos en este momento con una situación en que la industria está bien, sobre todo con mucho futuro, tiene sus amenazas, que es el problema de la Argentina, sus condiciones, el peso, la devaluación, el contrabando. Pero existen condiciones especiales, favorables en general para el país. La cuenta general es favorable. El año pasado, en el discurso de la misma fecha, le decíamos al Presidente de la República, que recién había asumido, que nosotros íbamos a hacer todo lo posible, nosotros como Unión Industrial Paraguaya, todo lo posible para favorecer la implementación de pymes. Bueno, ahora le vamos a demostrar lo que hemos hecho y lo que ya estamos haciendo con la presentación y la vivencial de cuatro pymes que han tenido éxito, gracias al apoyo de la UIP Lebrido. La compañía de seguros y raseguros El Sol del Paraguay, estuvo presente en el Paraguay International Infrastructure Summit, que se realizó en el local de la Conmebol. En la Cumbre Internacional de Infraestructura Paraguay, se destacó la importancia de las compañías del rubro como factor de integración y crecimiento del país. Se explicó además que el minucioso análisis de riesgo de toda obra o proyecto, tanto para el sector privado como para el sector público, conlleva la elaboración de programas de gerenciamiento de compromisos y seguros que posibilita el blindaje de infortunios, viabiliza su culminación dentro del plazo previsto y a costo de riesgos adecuados. El Sol del Paraguay apunta a la experiencia y conocimiento local y cuenta con el apoyo de Trasre en su rol de inversor. En la web del Sol del Paraguay, compañía de seguros y raseguros Societad Anónima, usted podrá solicitar la póliza de cobertura que está precisando, conocernos mejor, realizar el primer paso de su denuncia de siniestros, informarse de las novedades, ver los diferentes proveedores con los que se puede ayudar y conocer a los reaseguradores y mucho más. AOC llega a Paraguay a través de la empresa Cellular S.A. AOC es uno de los líderes en tecnologías de pantallas de alta definición para monitores, televisores y tablets. Cellular S.A. es el distribuidor autorizado en Paraguay. El anuncio oficial de la llegada de AOC a Paraguay fue hecho en un local de la capital, oficializando además a Cellular S.A. como socio comercial y distribuidor autorizado. Próximamente, la compañía se lanzará al mercado móvil con tablets 3G y smartphones. Nuestra marca es una marca especializada en pantallas, en display, en todos los segmentos de display. Es un fabricante mayor del mundo en monitores, tabletas, televisores y digital signage. Todo lo que está bajo el display es nuestra gran fortaleza. La idea nuestra es siempre llevar los cuatro devices bajo a una nube y eso es lo que estamos... nuestra próxima misión es juntar todos nuestros devices bajo a una nube. Este es un nuevo desafío para nosotros, trabajar con esta marca, ¿verdad? Y forma parte de una estrategia que venimos haciendo hace tiempo, ¿verdad? De traer nuevos productos y una gama completa de todo lo que es tecnología para los canales, ¿verdad? Punto Server no tiene proyectos individuales. Nosotros traemos todas las opciones de hardware, también algo de software para los canales, ¿verdad? Y entonces este nuevo producto de AOC va ligado a esa estrategia, ¿verdad? Y exclusivamente vamos a estar abocados a todo lo que es retail a nivel país. Calidad, segundo, seguridad, garantía, porque nosotros al estar establecidos, nosotros somos distribuidores mayoristas de AOC. O sea, nosotros no vamos a entrar en el mercado minorista. Para eso tenemos ya muchos canales de distribución. Entonces ellos son los que van a competir en el día a día con el cliente del día a día, ¿verdad? Lo que nosotros le aseguramos primero es garantía, le damos servicio técnico, le damos protección de la marca y fundamentalmente nosotros aseguramos un stock permanente. La marca nos va a apoyar bastante a nosotros, va a posicionar la marca. Entonces, ideas de marketing lo vamos a hacer nosotros con los retail tradicionales. Te hablo de un González Jiménez o de un Rubén Darío comercial, a eso le llamo tradicional. A esos clientes queremos nosotros trabajar. Esa es nuestra idea. Con Vipar, vanguardia y estilo en vidrios templados y teléfono 963-973. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. La cooperativa universitaria entregó en la ciudad de Encarnación el Kia Río 0 kilómetro correspondiente al primer sorteo de la promoción 41 aniversario. Entérate de cómo participar para ganarte los otros espectaculares Kia Río y 38 premios más. Más informes al 61 70 000 o al 0800 11 4100. Porque a ustedes también le puede suceder. No importa si tu vehículo es nuevo o usado. En Panal Seguros tenemos la póliza que necesita. El seguro más seguro por cobertura y rapidez. Robo, accidentes, pérdida total, responsabilidad civil, cobertura a ocupantes. Si querés más info, llámanos al 426 000 con representación en todas las cursales de la cooperativa universitaria. No se preocupe, Panal se ocupa. ¿Sabes lo que significa cabal? Significa que podés completar todos tus deseos para comprar el electrodoméstico que tanto deseas, que siempre quisiste. Para eso y mucho más, tenés cabal. Para pagar tu celular, el cable, el seguro, lo que quieras a través del débito automático en tu tarjeta. Y cuando te quedas sin efectivo. Para eso también está tu cabal. Ah, también recordá que todas las farmacias aceptan tu cabal. Cabal también te paga el combustible o si querés viajar, hace las maletas y listo. Justo lo que necesitas para tenerlo todo. La cooperativa Yoyú celebra de la mejor manera sus 25 años bajando sus tasas para brindarte el crédito que estabas necesitando. De 1 a 12 meses, 12%. De 13 a 18 meses, 16%. De 19 a 24 meses, 22%. Crédito Pymes hasta 200 millones de guaraníes. Y con las tarjetas de crédito Cabal y Visa Yoyú tenés muchas ventajas como descuentos en estaciones de servicios y supermercados. Cooperativa Yoyú. Firme, confiable y solvente. Hoy lo presentamos como empresario de la semana a Mauricio Cortés, director de Soluciones Empresariales S.A. Mauricio Cortés nos comentó sobre los servicios que ofrece su empresa que se dedica a proveer ideas y soluciones empresariales para crecer. La atención es en la propia oficina o residencia del cliente. Sobre todo desde el punto de vista tecnológico para las empresas. Hoy en día la tecnología, felizmente, va reduciendo bastante los costos. Algo muy importante hoy en día es saber quiénes son mis clientes, qué consumen mis clientes, cada cuánto me compran mis clientes, quién me está dejando de comprar, por qué me ha dejado de comprar. Hoy en día la información es sumamente importante y desde herramientas, inclusive gratis, les puedo decir, inclusive gratis, ustedes pueden tener toda esa información. Lleva a ser un esfuerzo de tener que cargar una base de datos. Este es mi cliente, es un número de cédula y estas son las últimas compras que me ha hecho. Y estas son las últimas visitas. Eso lleva su tiempo, pero el tiempo que ahorras al momento de tener que sacar información y conocer información y calidad de información también, eso compensa el esfuerzo. Aprovechando esta situación del abaratamiento de la tecnología, hay una serie de herramientas que las empresas nacionales pueden incorporar a sus políticas de TI que ayuden a principalmente dos cosas. Primero, reducir la carga laboral, hacerlo con menos gente y hacerlo más predecible con menos error. Ese es un poquito el enfoque que tenemos en cuanto a buscar herramientas tecnológicas que faciliten el día a día. La tradicional fiesta de la moda nacional, Ascensión Fashion Week, culmina hoy. Sudameris Bank apoyó el acontecimiento con sus tarjetas prepaga para el acceso gratuito a los cuatro días del evento. Con la tarjeta Sudameris Bank, las personas interesadas acceden al espacio VIP donde cuentan con comodidades únicas. La tarjeta permite recargar el monto que se desee y al momento que prefiera. No cuenta con un monto de mantenimiento y es mucho más segura que llevar efectivo en la billetera. Dentro de este evento, lo que buscamos es personalizar el producto para aquellos amantes de la moda y poder darle beneficio a aquellos usuarios que tengan tanto acceso gratis al evento, que tengan también un acceso preferencial a un espacio VIP donde van a poder disfrutar de trago bocadito y pueden acceder directamente también a las primeras filas de los desfiles más importantes del evento. Así apostando así también a brindar unos beneficios diferenciados a todos los clientes del banco. Así como también la alianza global con el Sudameris tenemos un nuevo producto que es el Fashion Talks que son unas conferencias de moda con disertantes internacionales que para todos los usuarios del banco Sudameris tienen 20% de descuento con su tarjeta y 12 cuotas sin intereses también a modo de facilitar y brindar un beneficio adicional al banco que nos apoya hace 5 años. Parte de los beneficios que nosotros ofrecemos es para las personas que van a acudir al evento donde básicamente estaríamos ofreciendo y entregando en forma gratuita tarjetas prepagas a todas aquellas personas que se presenten y al instante les estaríamos entregando esto lo que les permitirá a ellos tener accesos preferenciales y ser partícipes en los espacios exclusivos que vamos a tener dentro. Expertos de la marca Philips entrenan a vendedores locales. Para los directivos el rol de las fuerzas de ventas en sus canales de distribución y puntos de expendios es vital. Con capacitaciones anuales Philips proporciona al personal las últimas novedades en cuanto a innovación en los diferentes rangos. De esta forma se proporciona herramientas de gestión a los vendedores para optimizar sus labores y su calidad de atención a los consumidores finales. Por ello Philips es el líder en el mercado. El mercado para hoy es muy dinámico siempre están esperando la gente tiene expectativa de saber qué productos nuevos hay en cada una de las categorías. En este caso este año nosotros estamos lanzando muchos productos nuevos. En audio por ejemplo estamos lanzando el NX9 con más de 40.000 W de potencia y bueno en Philips estamos lanzando productos innovadores tanto para la cocina como para el cuidado personal. La mayoría de las categorías en donde Philips participa somos líderes absolutos. Por ejemplo en cuidado personal afeitadora, depiladora tenemos más de 50% de participación de mercado en cocina en licuadoras batidoras planchas tenemos más de 40% de participación de mercado es una marca gracias a Dios reconocida por el público paraguayo y apoyado por el público paraguayo. En audio también somos la segunda marca después de Sony somos número uno en DVD número uno en home theater y número uno en radio para radios portables y bueno somos una marca realmente beneficiada por los años de trayectoria que tenemos en Paraguay estamos hace más de 65 años en Paraguay y bueno ese fruto lo estamos recogiendo ahora. RCStore se encuentra con interesantes promociones y liquidaciones las rebajas llegan hasta el 70% del costo de los productos y la promo culmina el miércoles 10 del corriente. RCStore ofrece todo tipo de productos de electrónica y tecnología estamos ofreciendo celulares tenemos televisores tenemos play tenemos también lo que sería un poco de accesorios también tenemos variedades de estuches tenemos cargadores todo lo que la gente necesita hoy en día para dentro de lo que es la tecnología pueden ir y encontrar acá en RCStore ahora estamos con una liquidación que empezó este 29 de agosto y está culminando el 10 de septiembre estamos teniendo en todos los productos de un hasta un 70% de descuento estamos también con el tema de los play se está vendiendo muchísimo ahora el play 4 que es lo más nuevo se está llevando a un precio muy accesible y le invito a la gente para que pase por el local a visitarnos a averiguar los precios y en realidad se van a sorprender con los precios que estamos teniendo muy bajos RCStore está en el paseo Garay España 840 casi General Garay Asunción teléfono 611 841 con tus aportes en la cooperativa medalla puedes construir tus sueños cooperativa medalla construyendo sueños la cooperativa universitaria entregó en la ciudad de encarnación el Kia Río cero kilómetro correspondiente al primer sorteo de la promoción 41 aniversario entérate de cómo participar para ganarte los otros espectaculares Kia Río y 38 premios más más informes al 6170 000 o al 0800 11 4100 el fuego destruye todo a su paso los imprevistos ocurren cuando menos pensás tenés que estar preparado PANAL te devuelve los daños causados por el fuego que nada te tome de sorpresa si querés más info llámanos al 426 000 con representación en todas las cursales de la cooperativa universitaria no se preocupe PANAL se ocupa ¿Sabes lo que significa CAVAL? Significa que podés completar todos tus deseos para comprar el electrodoméstico que tanto deseas que siempre quisiste para eso y mucho más tenés CAVAL para pagar tu celular el cable el seguro lo que quieras a través del débito automático en tu tarjeta y cuando te quedas sin efectivo para eso también está tu CAVAL ah también recordá que todas las farmacias aceptan tu CAVAL CAVAL también te paga el combustible o si quieres viajar hace las maletas y listo justo lo que necesitas para tenerlo todo la cooperativa YOYU celebra de la mejor manera sus 25 años bajando sus tasas para brindarte el crédito que estabas necesitando de 1 a 12 meses 12% de 13 a 18 meses 16% de 19 a 24 meses 22% crédito PYMES hasta 200 millones de guaraníes y con las tarjetas de crédito CAVAL y Visa YOYU tenés muchas ventajas como descuentos en estaciones de servicios y supermercados cooperativa YOYU firme confiable y solvente y solvente En nuestra sección motivación y liderazgo la especialista Silvia Gil nos comenta sobre el trato del jefe al empleado En una relación jefe-empleado se deben evitar cortar la comunicación y a la vez que esa relación se vuelva tensa decirle sus efectos no es la solución Siguiendo con nuestro tema de la comunicación hoy hablaremos de la comunicación acusatoria que es aquella donde yo acuso a la persona sobre un rasgo de su personalidad ejemplo le llamo a Juan y le digo Juan quiero hablar contigo acerca de tu irresponsabilidad es probable que Juan ahí se bloquee y en lugar de ser un diálogo constructivo y que nos lleve a medidas correctivas eso pasa a ser una guerra y una batalla mi recomendación es que cuando llames a una retroalimentación o a un feedback vos ya tengas las conductas observables del cual vas a hablar con Juan y al terminar tu conversación no te olvides también de hablar de las virtudes que seguro también las tiene Juan se llevó a cabo el tradicional desfile de modas a beneficio de la Fundación San Rafael este año fue escenario del espectáculo el local de Candilejas centro de entretenimientos el desfile de modas show primavera verano es organizado por las damas voluntarias del San Rafael Manos Solidarias bueno este evento se llevó a cabo en el centro Candilejas totalmente todo lo que está en este desfile quiero que sepan y que destaquen eso que es totalmente a tonor o sea desde las voluntarias que estamos las modelos las maquilladoras las boutiques que desfilan todas todas las luces el sonido todo es voluntariado y de gente que dona y todo lo recaudado de esto va destinado para la Fundación para sus diversas obras que son varias tiene además de una clínica de enfermos terminales de cáncer y sida tienen albergan también a niños en condición de calle y huérfanos y también niños maltratados bueno yo quiero hacer un llamado a todas las personas que estuvieron hoy presentes o de alguna forma que participaron de este desfile a que formen parte de nuestra comisión somos voluntarias o sea que damos nuestro tiempo el momentito que tenemos porque todas trabajamos entonces sé que todas tienen son iguales a nosotras y que tienen un ratito un tiempito entonces nosotros les pedimos ese tiempito siempre están necesitando voluntarios así vos que estás ahí del otro lado y que sabes que podés ayudar podés hacer eso por el prójimo un abrazo tuyo un saludo una compañía una lectura le va a ayudar muchísimo a los enfermos terminales les estamos esperando y queremos tu colaboración que no se trata solamente de lo material sino que se trata de lo emocional y de lo afectivo así que muchísimas gracias por venir por acompañarnos y decir sí a la Fundación San Rafael hoy les invitamos a compartir en familia en la boutique de los manjares que queda en General Brugues 957 y Luis Guanela en Asunción en la boutique de los manjares podés encontrar comida hecha para siriacos y diabéticos manjares que no contienen gluten consiguieron además reemplazar el huevo y la leche por ingredientes más suaves sin variar los sabores de tortas galletitas y jugos naturales para el almuerzo todos los días el menú es diferente el único día que repetimos dos ítems es el lunes que partimos de la base que es el día de desintoxicación porque el fin de semana se abusa entonces siempre hay pollo grillé bife a la plancha y después todo es diferente y todos los días es diferente con énfasis en celíacos y en diabéticos aquí los celíacos pueden venir a comer sin ningún tipo de preocupación porque todo es libre de gluten desde lo que van a comer en el almuerzo los postres lo que tenemos en la vitrina los panes absolutamente todo y para diabéticos también tenemos oferta de cosas dulces bueno y la comida obviamente bueno para que lleguen a la boutique de los manjares los que pueden venir por Mariscal López una vez pasado General Santos la primera boca calle que permite el giro a la izquierda es General Brugues así que no hay forma de equivocarse siguen derecho pasan Copaco y una cuadra después me van a encontrar y también están los que pueden venir por Eusebio Ayala después de que pasan el semáforo de 22 de septiembre tienen que doblar en la siguiente a la derecha hasta la calle Guanela y ahí están a una cuadrita nada más a una cuadra de la iglesia de San Miguel con ese dato no se pueden equivocar la dirección exacta es General Brugues número 957 esquina Luis Guanela final de nuestro programa agradezco a Galgo Estudio de Modas que me asesora en la imagen y me viste a Josep Pinedo por el peinado y maquillaje y a ustedes por acompañarme en esta edición más de Compacto Económico los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí por las pantallas del 13 buen inicio de semana Compacto Económico compendio de informaciones de los sectores económico y cooperativo de interés nacional presentó Gente de Prensa Societad Anónima con el auspicio de Prensa Cooperativa Medalla Tu Cooperativa Invesa Investigaciones y Verificaciones Societad Anónima Tu Catálogo de Compras Tu Mejor Opción de Compras Cooperativa Yoayú Limitada Cooperativa Universitaria Limitada Panal Compañía de Seguros Generales Propiedad Cooperativa Cabal Paraguay Vipar Vanguardia y Estilo en Colocación de Vidrios Templados Salud ¡Gracias!